Buenos días, el día de hoy vamos a desayunar un licuado que desde la vez pasada que los empezamos a tomar nos encantaron el güero la semana pasada estuvo preparando uno pero en lugar de ponerle plátano le ponía mango y le quedaba delicioso, ahorita ya no tenemos así que bueno, tiene plátano, avenita, harina de almendra le pueden agregar también vainilla, canela, etc. por aquí tenemos nuestro cafecito y también tenemos un té que ya saben que es el de jengibre con cúrcuma que nos tomamos todas las mañanas esta es mi porción y esta es la del güerito amigos y amigas, hoy le tocó su segunda visita al veterinario a Emilia para ponerle su segunda dosis de desparasitante y su primera como triada de vacunas yo estaba súper nerviosa porque bueno, en el camino sí la pasó un poquito mal, como que se estresó pero pues ya estando ya estaba muy tranquila pasamos muy rápido y pues ya para la vacuna yo me acordé de cuando llevamos a Paquito y a Al a los gatitos semiferales a esterilizarlos y me acuerdo que Paquito fue el que se... como que todavía no le hacía efecto la anestesia y salió corriendo y se escapó de la clínica y fue a dar al patio de la otra casa ahí fue donde le hizo efecto la anestesia y quedó así dormido pero pues mientras ya me había mordido, me arañó entonces bueno, al final sí se pudo esterilizar sí se pudo volver a liberar en su espacio pero pues ese miedillo como que me quedó y ahorita yo estaba con Emilia que pues es una cosita, una ternurita y yo estaba desahogándome con la veterinaria de que, ay, es que tengo miedo, es que no sé qué y le estaba contando de esa anécdota y la veterinaria de que, no te preocupes, todo bien tú nada más agárrala de aquí, listo y pues ya cuando le pusieron en sí la vacuna a Emilia como si nada, no lloró, ni mía o sea, ella tranquila y ya, o sea, como que todo fue rápido ya me relajé, ahorita ya venimos ya la dejé comiendo y bueno, pero sí, la verdad esto era un pendiente que teníamos y que como que no me lo podía sacar de la cabeza pero bueno, ahorita ya, ya se cumplió ya está un poquito más segura dentro de 15 días le toca otra vez su vacuna y dentro de un mes ya está programada para su prueba de leucemia felina la tienen que anestesiar para eso y pues van a aprovechar para esterilizarla ahora estoy nerviosa por la prueba de leucemia felina que salga positivo pero bueno, espero que no porque ella no tiene síntomas está muy bien, está como si nada tiene mucha pila, es tremenda y sí, o sea, ahorita todo eso yo sé que va a estar bien simplemente pues es para asegurarnos de que está bien y la esterilizada dentro de un mes este es un recordatorio por si no has llevado a tu gatito o a tu perrito al veterinario, a su cita o a sus vacunas esta era la señal que buscabas amigos dentro de un par de días vamos a ir a una boda y estoy decidiendo que me llevo si este vestido que no sé tiene la espalda descubierta hubo otro azul así que bueno díganme cómo se veste ¿cuánto le pones a este, abuelito? pues un 9 si me gusta eso está cómodo pero no me encanta que esto esté como descubierto pero bueno, ahorita me miro al otro y se los muestro o este de acá que siento que está mucho mejor no es tan formal como el otro pero el color me encanta siento que se me ve mejor a mí este color el corte está mucho más cómodo no tengo que comprar copas ni nada ya así con lo que traigo y no sé como que la tela es como bajita entonces como que ya saben no sé, me gusta mucho y ustedes ponganme un corazoncito verde si el otro o un corazoncito azul si este y bueno, mientras yo me he echado una rutinita rápida de ejercicio aquí en la casa el guarito preparó esta deliciosura que es humos con pancito aguacate aquí le puso el humos su arrocito nopal y medio para él nopal y medio para mí esta es su porción esa es la mía y también preparó unas limonadas ya saben cómo la limonada casera con agua mineral y esta salsita que ya la habíamos dejado de consumir durante semanas pero pues la extrañamos así que apenas preparamos más y sabe delicioso y así es como se ve la comida de hoy y ahorita voy a ir a que me pongan unas uñitas que la verdad es que yo no soy mucho de uñas ustedes ya saben solamente me he puesto dos veces una fue a mis 17 años y la otra fue hace como 4 años quiero ponerme unas sencillitas chiquitas y así sirve que pues aprovecho para la boda pues para llevar aquí la manita con uña ahorita les muestro las que pida ya salí de las uñas y una dos vean son como almendradas cortitas súper naturales ahorita ya es la hora del snack así que preparamos un cafecito caliente y oigan no sé por qué mi mamá tiene un montón de estas barritas y de estos como snacks de pues tienen pasas, cacahuates, etc y son como barritas integrales y la vez pasada que fuimos a verlo nos dijo ay pues llévense tengo muchas y pues el güerito aprovechó y se trajo bastantes así que va a ser un poco el snack que vamos a comer el día de hoy con un cafecito la verdad es que están súper bien porque tienen cereales tienen hasta quinoa o sea no son muy dulces pero están súper bien me imagino que son para los niños pero dice que muchas veces los niños no les gustan porque no son dulces y estas tampoco solo tienen como manzana deshidratada pero no es dulce vamos a aprovechar y vamos a comer con un cafecito frío ok me vengo a sentar aquí para hablar de algo importante normalmente en este canal no me gusta quejarme o como que hablar de temas tristes porque yo entiendo que muchos de ustedes vienen al canal para relajarse para entretenerse para disfrutar un poco para olvidar como dejar todo lo malo allá y entrar al canal y relajarse básicamente y a mí me encanta que usen este canal para eso por eso siempre trato de no quejarme aquí o no decir cosas así que puedan estresarlas pero en esta ocasión sí creo que es necesario uno por la situación que se está viviendo en México y dos porque yo sé que la mayoría de nuestra audiencia son mujeres mujeres de mi edad o mujeres más jóvenes así que no puedo no dar este mensaje y básicamente es que se cuiden muchísimo que se cuiden muchísimo que tomen muchísimas precauciones ahorita la situación está terrible y que siempre que salgan le manden su ubicación a tres personas de mucha confianza que siempre estén alerta siempre vean a todos lados nunca vayan con el teléfono si su número de Uber o su foto no coincide con el de su aplicación no se suban corran si tienen que correr patalen y patien y golpeen si tienen que golpear griten griten de ser necesario y más vale que parezcan exageradas a que pase algo peor créanme que yo sé lo que es salir de tu casa a las 5 de la mañana cuando todavía es de noche viajar hora y media en autobús en donde te vienen manoseando en donde te vienen siguiendo en donde personas hombres se bajan en donde tú te bajas y te van siguiendo también yo sé también lo que es trabajar en una oficina donde la mayoría son hombres y siempre están andando como comentarios de acoso faltándote el respeto también yo sé lo que es salir a las 8 y media de la noche de la escuela y pues irte caminando al lugar donde rentas llevar audífonos y no ir escuchando nada simplemente es para estar al pendiente pero hacer la finta de que vas escuchando algo tener que cruzarte la banqueta porque viene alguien en el que no confías entonces yo sé lo que es todo eso sin embargo créanme que yo estoy consciente de que estoy en una posición súper privilegiada hoy en día tengo pues a Emanuel que siempre me lleva y me trae a donde sea nunca salgo sola no tengo que salir por trabajo afortunadamente trabajo desde mi casa y aunque todo mi equipo de trabajo son hombres pues no les tengo que ver la cara porque ni siquiera viven en México están en otros lados y cuando tenemos reuniones nunca son videollamadas siempre solo es por vos y ya siempre me respetan muchísimo me dan mi lugar y yo créanme que agradezco eso siempre pero de verdad niñas cuídense muchísimo yo sé lo que es tener que salir porque es necesario pero tomen todas las precauciones posibles también carguen un arma blanca a la mano siempre tengan gas pimienta un teaser lo que sea por si se tienen que defender me siento muy mal diciendo todo esto pero pues lamentablemente es necesario y como ya les dije la mayoría de mi audiencia son mujeres de mi edad o incluso más jóvenes y como que siento que tenía que hacerlo hoy más que nunca así que de verdad a mí me rompería el corazón ver que alguna de ustedes falta que a alguna de ustedes le pasó algo y pues nada más les puedo decir eso que escuchen estos consejos y que los pongan en práctica y pues armar esa red de apoyo entre mujeres en la que podamos apoyarnos y cuidarnos entre nosotras y pues nada básicamente era eso cuídense muchísimo y siempre desconfíen de todos ahorita vamos al boliche con dos amigos bueno es una parejita y justamente con esta niña que igual ahorita la van a ver fue la última vez que yo salí sola y fue al café con ella hace como 5 o 6 años y justamente también ahí me acosaron pero bueno fue la última vez de ahí en fuera siempre salimos de que ellos se emparejan nosotros también y hacemos planes juntos por lo general siempre es ir al boliche pero bueno güerito danos tu pronóstico de hoy cómo van a quedar los lugares pues primer lugar yo segundo lugar Alex que es el novio de Alba se llama ella ese lugar puede ser Diana o Alba yo digo que primer lugar Alex porque él tiene práctica y tiene técnica o sea de que avienta la bolita de que del lado y bien que tira los bolos o sea entonces tiene práctica y tiene técnica segundo lugar yo creo que el güerito porque el güerito es muy bueno a pesar de que casi no jugamos las veces que hemos jugado queda de que en los primeros lugares tercer lugar Alba porque Alba tiene más práctica que yo y yo definitivamente en cuarto lugar pero bueno la idea es divertirse y ya les contaremos quién se acerca más si lo que dijo el güero o lo que dije yo y ahorita se los vamos a presentar ella se llama Alba y él se llama Alex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno finalmente quedó como yo dije ¿cómo quedó al final? Alex y yo empatamos después quedó y Diana no ganó ninguna. Yo no gané ninguna porque como que no le supe la técnica me estuvieron explicando y como que me puse nerviosa y bueno pero la verdad es que me divertí bastante que eso es lo que cuenta y eso significa que tenemos que reunirnos más seguido y venir al boliche más seguido para que cada uno gane en falta práctica básicamente. Ahorita nos dio mucha hambre así que vamos a ir a un sushi roll con nuestros amigos que la hora y la verdad es que está súper bien ¿por qué? porque les vamos a mostrar qué es lo que pedimos nosotros cuando vamos al sushi roll y así está padre porque si ustedes van con sus amigos o familiares está bien porque así ustedes no se apartan del plan y pues ya saben qué pedir en caso de que vayan a un lugar de sushi. Así que ahorita les vamos a mostrar lo que nos pedimos. Pedimos un sunset roll y en lugar de camarón y queso me parece pedimos con champiñones y también pedimos un avocado roll y este me parece que tenía queso crema filadelfia y en lugar de eso yo lo pedí con champiñones y el güero en lugar de eso lo pidió con tofu. Amigos ya llegamos a casita la verdad es que la pasamos súper bien a estos amigos ya tenía rato que no los veíamos y la verdad es que nos encantó echar la platicada, escenar juntos, jugar un buen rato a los bolos aunque bueno yo perdí lo reconozco pero bueno no pasa nada. Pues nada es muy divertido por boliche, siempre como que quedamos empatados Alex y yo y pues está padre ¿no? de vez en cuando me da a echar la jugadita aunque a mí como que me queda doliendo la mano como no estoy acostumbrado a las bolas de boliche pero está muy divertido. Ahorita que llegamos los gordos ya están dormidos y la que nos está esperando pues es Emilia que aquí anda y bueno la verdad es que nos encantó ver a nuestros amigos y también nos encanta compartirles aunque sea un poquito con ustedes, espero que les haya gustado mucho este vlog y ya saben que cualquier cosita nos la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.